El ser campeón es solamente preguntándoselo a las gentes que han sido campeones, es algo diferente, único, es un privilegio. Así es que esa noche lo vivimos en toda su magnitud y en todo su esplendor. Pero quiero yo decirles que si fue bonito el momento de vestirnos, de pasar a la capilla y de hacer una oración y de echar el Goya, el momento de subir la escalera para asomarnos al estadio y nos quedábamos en la escalera un momento ahí detenidos y veíamos la boca y la gran luz que salía de la parte de arriba. El momento que estaba obviado hacia la seña para que saltáramos, empezamos a salir y el rugido del estadio a toda su capacidad, los reflectores, eso no se puede meter. ¡No podía! 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 ¡No podía